Bueno, yo creo que tendríamos que tener ahí una análisis, hacerle una solicitud a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda estos temas ante estas olas de calor que fueron atípicas de manera natural y que bueno, la Comisión Federal de Electricidad debería atender estos temas para los estados donde no los tiene, para un tema de concientización, pero nosotros vemos particularmente una postura muy cerrada de la Comisión Federal de Electricidad porque no nada más son las tarifas preferenciales en el tema urbano, en el tema de las casas, sino ahorita la Comisión Federal en conjunto con la SADER han estado retirando todos los subsidios que tenían en el campo, todos los subsidios que tienen los pozos agrícolas para el campo, para el riego, para los sembradíos y que imagínate con estas temperaturas que se tienen, retirándole los subsidios y que se requieren mayores cantidades de agua y retirándole los subsidios, o la verdad es que están poniendo no nada más en un riesgo al tema urbano, sino también al tema rural y vemos una insensibilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la cual no toman cartas en el asunto, no se ponen a la altura de las circunstancias. Hay que insistir en la Comisión Federal, yo creo que es el tema de los subsidios, el tema de que tengan una mejor condición en las tarifas preferenciales, pero sobre todo también la atención de los apagones, la Comisión Federal de Electricidad en manos de Bartlett se le está cayendo, no nada más como se le cayó el sistema, se está cayendo la Comisión Federal de Electricidad en todo el país.